Pues ya te digo, tío, le hice ahí fortaleza y cayó, pero muerto, macho. Es que ni haciendo trampas me gana el tío. Ah, macho, y no te he contado, no te he contado que vino con la Cris. Y se ha puesto la Cris, madre mía, ¿cómo se ha puesto? ¿De gorda? Qué gorda, ni qué gorda, madre mía, tus tonterías sí que son gordas. Es que, desde luego, madre... ¿Qué hacéis vosotros por aquí? Como siempre, tío, todos los martes por la mañana. Quedamos aquí para hacer los guiones y tomarnos unas cervecitas. Pero si es jueves y son las seis de la tarde. Ya, pero es que cuando nos ponemos, ¡nos ponemos! Bueno, ya que estamos, vamos al ETT, que hay puente y seguro que hay alguna baja. No, al ETT no, que da mazo mal rollo, eso de que sea aquí tienda de armas y ETT no. Venga, que necesito pasta para pillarme la edición especial de Juego con la Muerte, con 15 minutos de cenas eliminadas. Yo me apunto, además, si nos ha terminado la cerveza y neta, vamos a ir al chino. No, siendo así, más convencido, eso sí. Pues venga, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡A ver qué pasa! ¿Qué queréis? ¡Rapidito que tengo mucho lío! Eh, pues a ver si nos puedes dar algo para mañana, que me viene a venir un currillo extra. De acuerdo, tengo aquí un trabajo que no vais a poder rechazar. Conejillo de indias para experimentos sociológicos. Uf, que en los últimos experimentos que hicimos acabé corriendo descalzo por la Gran Vía perseguido por un koala en bicicleta, tío, que me quería matar porque él había robado los cromos. ¿Es peligroso este o qué? ¿Peligroso? Bueno, os mentiría si os digo que sois los primeros en perder la vida y la cordura. También os mentiría si os digo que sois los primeros en perder en ese orden. Pero la vida es riesgo. Por cierto, ¿habéis hecho curso de prevención de riesgos? Que sí, que sí, que lo hacemos cada vez que venimos. ¿Y esta vez qué? ¿Pagarán bien, no? Pagar, bueno, pagar lo que es pagar, la verdad es que os pagan un poco. La verdad es que para vosotras es una mierda de curro, pero es que a mí me viene muy bien, porque voy a comisión. Mira, la última vez me regalaron este cadaridoscopio. ¡Oh! ¡Cómo mola! No te lo dejo. Bueno, por lo que veo, todo son ventajas. ¿Cuándo empezamos? Ya habéis empezado. Joder, qué gorza ayer, ¿no? Joder, ya te digo, no me acuerdo de nada. Es imposible que vengáis de fiesta, ¿no? ¿Tendríais cerveza? Esto es algo mucho más oscuro y misterioso. Esto ya lo he visto antes en un programa de Kirgiménez. Que metían gente en el planeta de los Predator y había científicos que apuntaban lo que hacían. Ya está, ¿y tú te crees todo lo que sale en cuarto milenio o qué? ¡Uf! ¡Hala, desperdiciando los culos, como los ricos! ¡Mónica, no te pasó ni esta! Vale, 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 vale. ¿Qué es lo que sale en otro Predator? Es una raza guerrera que le gusta cazar. En Alien vs Predator 2 hay un fulano que está esperando una señal. Pero Alien vs Predator no cuenta. Ya está. Como no os gustan, entonces no cuentan. No cuentan porque se pasan el periodo de incubación por el forro. Así que no es verdad. No sé, lo mismo a los Predator también los crean los aliens gordos estos del octavo pasajero, ¿no? ¡Qué va! Esos pasan por allí y se lo hicieron dentro. Bueno, chicos, ¿qué os apetece para cenar? ¿Alien o Predator? Uy, yo prefiero Predator, que luego el alien me da una acidez. Joder, macho. ¿Cómo se parece el planeta de los Predator al descampado que hay al lado de tu casa, tío? El experimento ha sido un fracaso. Sí. Sí. No dejaremos rastro alguno, señor presidente. Tronco, ¿de dónde has sacado a estos sujetos? Tronco, ¿de dónde has sacado a estos sujetos? Tronco, ¿de dónde has sacado a estos sujetos? Se Tienes un họ Audio jactual que hay que botán. Tronco, ¿de dónde ha sacado a estos sujetos? No.